Eduardo Daniel Reyes Salguerán fue designado como nuevo gerente de tránsito de transportes de la Municipalidad Provincial de Huancay, tras la renuncia de Edgar Almonacid en medio de escándalos de plagio de un proyecto de reglamento de la Municipalidad de Guaura, Lima. Primero existe un marco normativo sobre el cual tenemos que trabajar, argumento. Lo normativo va de la mano con lo técnico y sobre todo dentro de lo racional, porque no se puede procurar modificar el tránsito o mejorarlo de alguna forma, teniendo acciones un tanto fuera de la razonabilidad, porque de alguna forma estamos en esta situación porque la propia Municipalidad lo ha permitido en algún momento. Entonces todos los empresarios somos conocedores que tenemos un reglamento nacional de tránsito al cual tenemos que ir trabajando paulatinamente y alineando nuestra actividad a ese marco normativo. Adelantó que trabajará en este delicado cargo para darle a Huancayo el transporte masivo que se merece. Luján Salguerán explicó que el servicio de transporte debe contar con vehículos de categoría M3, es decir, buses, y de mayor tonelaje que preste mayor seguridad al usuario y tenga la capacidad de pasajeros que brinde un servicio más eficiente. Puedo reiterar, el trabajo tiene que ser técnico, tiene que ser legal y racional. No podemos sacar del mercado de la noche o de la mañana a empresas que cubren rutas que en este momento son emergentes y de necesidad. La indicación va a ser a todos los empresarios a que se tengan que alinear a la normativa nacional para efectos de que ellos puedan hacer empresa. Los primeros que van a participar en la transformación del tránsito vehicular van a ser los empresarios bancaínos. Sostuvo que su gestión reordenará de manera paulatina este sector al cual calificó de delicado. Mencionó que continuará con las acciones que comenzó su antecesor, el profesor Edgar Almonacid. Esperemos que sea solo en lo positivo. Dejó en claro que en esta gestión no otorgarán más autorizaciones para el servicio de pasajeros. Indicó que evaluará las autorizaciones otorgadas, pero con diálogo con los empresarios.